Vamos a ver los temas editados hoy, los temas que bueno, los temas ecuatorianos, ahora corregidos, cementados, los temas que están de moda. Vamos a hacer la pista. Una cumbia pero con pampas, hoy nomás que venga el sabor de la música ecuatoriana. Mister Changas, Disco Móvil Valencia, mi canal Estéreo Nova, escúchala. Una cumbia pero con pampas, que suena, hoy para que la graven Marcos en vivo, échala. Hoy nomás y que reviente la pista. El DJ de la 50 avenida. Estas noches llegaron. Ya llegaron los malditos 13. Ya presentes. Mister Changas. Hoy nomás y que reviente. La pista. La gente que vino a bailar. ¿Cómo te dice? El lente más cachondo. Mi canal Juanito Live. Oye. Los temas que están de moda. Estas noches niños malos. Oye. Ya nos acompañan los niños malos. Vamos a bailar. Hoy nomás que sabor. Estas noches estamos desde el Quiz Palas. Muchas gracias a mi carnal Publicidades Teles. Oye, pero que sabor. Este es Luis Sabanado. Mister Changas. Vamos a bailar. Los temas que vienen de la mitad del mundo. Ecuador. Oye, y que suena, es aburroso. El sonido Pachuco. Y el DJ de la 50 avenida. Oye, y siempre con quién. Mister Changas. Vamos a bailar. Esa noche para... Dice que vengan los unos para los niños malos. Todos los malditos 13. Esa noche presentes. ¡Sala! Hoy nomás que sabor. ¡Sala! Una cumbia, pero con papas. Hoy para que la baile Jonathan. Y la Isa. Ahí está para la güera. Marcos. En vivo. Para la rubia. En vivo. Vamos a bailar con sabor hoy. Mister Changas. ¡Echala! ¡Echala! Hoy nomás que sabor. Esto se está poniendo. Esto se está poniendo bueno. Dale, dale pa' acá. Quisbalas. ¿Cómo dice? Dice para los malditos 13. Gran familia mexicana. Niños malos. El famoso Chester. Esta noche con quién. ¡Se va! Eso está bien. Nada mal, damas y caballeros. Sí, señor. Qué bonito.